Aplausos y el juego que están aquí son los síntomas y el trabajo de vida que fue el Faro Matías así que agradecer a todos los aquellos que existen apoyo y atención muy bien pues seguimos con Rosa Marquito Álvarez agradecer a todos los compañeros y el acuerdo del mercado a través del sentido de su maestría agradecer también a sus compañeros quienes compartan un momento en la más unidad agradecer a todos los compañeros 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 de los muchachos que no están en mis familiares, pues la distancia física no lo permite. Sin embargo, en sus corazones saben que mi familia y ustedes son mi refugio y mi fuerza en la clave, pues pasa a cerrar mis ojos para ver sus ojos y seguido su herida, al día de hoy, a papá y a mamá. Somo y chico, siempre y a mi padre. Acá mamá, es mi feliz, agradezco a la nueva bendición de su existencia en mi vida. Por un momento, volveré a la cinta, por la madre, por la vida. Y proseguimos con Susan Crossway, Mujica Marí. Quiero agradecer a la espada de la población de la amiga, por su carrera, por el amor que grita, por toda la grana y sus mayores, por su carrera. A mi madre, por el señor me ha ayudado a la familia, por el señor me ha ayudado a la rezo y a estar siempre, cuando llamo para los tiempos difíciles. A mi papá, por el señor me ha ayudado a la familia, por la familia, por la familia, por la granja de la familia, por la familia, por la familia y por la familia. A mi papá, por la familia. A mi papá, por la familia, por la familia. a la persona que me ha apoyado en estos dos largos años de estudio de equipo muchas gracias gracias por su apoyo invitado de la pena y todo el escalón siguiente que tarde el cuadro de Sáenz de Ponce y Pachista quiero agradecer a todos por haber recordado en este lombro de la vida un tal forma de pagar las enseñanzas son el valores y el deseo de superación y feliz a mi salud a mi familia con su paciencia comprensión y apoyo a las actividades tan alegras el ciudadano es un gran honor que ha podido conocernos y compartir con todos sus hijos los padres de la familia los padres de la familia seguimos con el ciudadano José Fernando Pobes Wachio aplausos aplausos Muchísimas gracias a mis padres que en su agradable y agradable esfuerzo permitieron que los alumnos disfruten de los objetivos de la ciudad de Madrid. A ellos hay un gran resultado difícil en esta carrera que se sufrió a cantar y se involucran conmigo para conseguir que yo el valor por ser un gran importante en mi vida de todo el sol y a decirles muchas gracias. A conclusión, Gustavo Sebastián, en tanto recurso. Han sido ciertamente muy especiales para mí y agradecer por esto a mi familia y a mi familia que siempre brindamos en la propia red de los momentos que nos han necesitado. Gracias a todos los que seguimos, a aquellos que he conocido en la escena. Señoras y señores, ¡Gracias, Ii, I, 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 I... ¡Gracias! ¡Gracias, I. I, 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 I... Agradezco únicamente a mis padres y hermanos, por su medio que hubiera logrado un punto de mis objetivos. No dieron las superfuerzas en la confianza, sino que ustedes siempre tuvieron para mí. Con su esfuerzo, con su cuidado y con su cariño, con su chanquismo, gracias a mis padres y también a mis hermanos. Los amo. Esto es muy bueno que les agradezco a todos ustedes. Y continuamos ahora a los compañeros con la participación de Lourdes Mercedes Reyes Magno. Agradezco a todos los compañeros con la participación de Lourdes Mercedes Reyes Magno. Agradezco a todos los amigos con los consejos para enfrentar este camino de lucha y sacrificio. Gracias a todos los invitados a la gente de la mañana y con su chanquismo. Siguiente jugante, Rosino Rópez Ramos. Quisiera la persona que fue el título de la clase de la ansia, me enseñó a luchar por los compañeros de la profesión, poder особенно y quisiera lo... En el que sepas, me transformaba como la profesión, con una canción integral y no solo de jegito, así que no a los compañeros de la Dirección de la Facilación, nosotros es obviven, y perfecto el placer, con lo cual he sacado mucho, les digo muchas gracias a todos ustedes. Llegará la participación de Iván Rodríguez Rodríguez Caco Quiero agradecer el primer lugar a mis padres por haberme formado mi profesor y por sus excelentes Más bien, analizadas por ejemplo de garantía y perseverancia Son quienes se componen motivos de esta edad que es la etapa de la vida Gracias a ellos por decir que son un profesor de destino, son iguales a todos los demás Los pido justo en familia de vida, espero que alcanza y alcanza para poder contribuir todo lo que ha hecho con ellos Gracias por la atención de familia, haya especial Sigue el intendente de la profesión Procedente Mónica, Esther Rodríguez Muchas gracias a mis padres, Juan Castillo Miguel Álvarez Y mi querido hermano Miguel Álvarez, por ser el primer fundamental Que de todo lo que soy, de toda la comunicación, tanto académica como de la vida Por su incondicional, como yo me han metido a través del tiempo Por su ansilo, mi sólido motivación, inspiración y felicidad Estimados compañeros, el primer lugar, felicitados al lado de ustedes Por su incondicional, el segundo de la historia de la profesión Procedente Mónica Por su incondicional, a su incondicional, a su incondicional, poco a poco Y a su incondicional, el segundo de la profesión La capacitación, Lenny Algo Segundo Ayala Muchísimas gracias a los generadores de la profesión Procedente Mónica Fue fundamental en el apoyo de ustedes para poder recuperar los estudios en la plantilla. Por eso, eternamente agradezco a los amigos. Muchas gracias. Sigue mi quemante, César el Instituto de Cultura de la Vida. Mi agradecimiento muy especial a todas las personas que de una u otra forma me he acordado durante el trayecto de 10 estudios en la maestría. Sin el apoyo de ustedes hubiese sido posible utilizar con éxito los estudios. Por eso, les agradezco de manera infinita. Por eso, seguimos con el problema de la época de la Vida. Muchas gracias a mi compañera de la profesión. A mi querida profesora, que le he brindado todos los estudios en los alumnos de la colección. Y el profesor de la Margarida, que le he logrado hacer con éxito en la maestría. Y el compañero, Edilio Omar Prado, un cubano. Y el profesor de la Vida, que le he logrado hacer con éxito en la maestría. Y el profesor de la Vida, que le he logrado hacer con éxito en la maestría. Y el profesor de la Vida, que le he logrado hacer con éxito en la maestría. Y el profesor de la Vida, que le he logrado hacer con éxito en la maestría. Y el profesor de la Vida, que le he logrado hacer con éxito en la maestría. y las familiarias en fin señoras y señores luego de grandes esfuerzos de gran dedicación por el estudio hoy se ha llegado a buen pueblo llega el momento de retribuir todo este gran esfuerzo definido por nuestros integrantes de la promoción brindemos un fuerte y gruoso aplauso a nuestros señores maestristas la promoción 2014-2015 amante de la libertad y la fe vengan un aplauso para nuestros brillantes representantes distinguida concurrencia a continuación tendremos las palabras centrales que van a estar a cargo de Noelia Nathalie Bengua Kism vamos a recibir a los fuertes y gruoso aplausos estimado doctor estimado doctor estimado doctor José Ávila agradece a su presencia estimados compañeros familiares amigos invitados en este momento es preciso recordar los dos años que hemos convivido juntos en las aulas de San Marcos y como aquel doctor que nos decía que la universidad mayor de San Marcos es el crisol del Perú en la unidad de postgrado se reúnen y convocan todas las universidades del Perú y del Ibero al ingresar a la unidad de postgrado como bien decía nuestra compañera Rocío una vez que nos daba un discurso es que ya empezábamos a ser San Marquinos y que no solamente éramos San Marquinos de Noelia sino que teníamos el deber de parecer y ser San Marquinos ese deber nos han convocado nuestros docentes día a día enseñándonos el derecho penal muchas reflexiones han acadecido sobre nosotros en el desarrollo de nuestras clases considero que las más importantes parten por el hecho de considerar el derecho penal en el estatus que le corresponde ponerlo en el lugar de la última ratio solo tocarlo y alzarlo cuando realmente se le necesita esa reflexión debe quedar a cada uno de nosotros pues actualmente vivimos un derecho penal de emergencia un derecho penal que cada día toma mayor protagonismo y acoge a nuestra sociedad con soluciones de normas que no dan ningún tipo de solución real a la sociedad la reflexión final que nos dio en nuestra clase magistral el doctor José Ávila es importante un país con una política criminal adecuada no tiene un buen viso hacia la lucha contra la inseguridad ciudadana es importante que hoy nosotros futuros magísteres que hoy que hemos culminado y estamos celebrando la culminación de nuestros estudios de maestría en ciencias penales aboquemos ese compromiso en nuestras carreras de luchar y hacer parte activa del derecho ya no estamos para repetir conceptos ya no estamos para leerlos estamos para criarnos hoy asumimos ese reto y lo asumimos con honor porque en nuestra casa de estudios y hoy para decirnos a marquinos vamos a desarrollar investigaciones que van a contribuir al desarrollo del derecho penal esa labor no culmina hoy pronto seguro estaremos haciendo el doctorado y nos volveremos a encontrar distintas son las palabras que podría decir más bien agradecer agradecer a cada uno de nuestros compañeros por su esfuerzo por las reuniones que hemos tenido por todo el ímpetu que han impuesto para que nuestro salón mal que bien siempre salga adelante nosotros si bien hemos sido bastante peculiares y quizás en una promoción diferente de todas las promociones por lo viciosos por lo originales diría yo pero siempre nos hemos impuesto en nuestros discursos y conceptos así que por eso hoy nuevamente renovamos ese compromiso con la Universidad Mayor de San Marcos con el derecho penal y sobre todo con nuestro desarrollo profesional para decirnos magísteres hoy asumimos ese compromiso frente a nuestros familiares quienes han sido testigos de este camino que muchas veces han tenido que recojernos a las 11 de la noche cuando salíamos 10 y media de clases muchos familiares que han tenido que tolerar que no han podido celebrar que se cumplen porque teníamos clases o compañeros que han tenido que venir desde el Callao para realizar clases a las 6 de la tarde esfuerzos que hoy se reconocen y se valoran para siempre porque esta culminación es el reconocimiento de ese esfuerzo por eso doctor Ávila usted como nuestro padrino y como nuestro líder en la clase magistral nos ha dejado una gran enseñanza y ese compromiso lo asumimos también con usted somos futuros juristas y personajes activos del derecho penal y ese compromiso con usted que dábamos en la clase magistral de realizar investigaciones en torno a los nuevos visos del derecho penal se van a realizar muchas gracias a continuación damos y compañeros voy a solicitar por favor la presencia del señor Juan Madrid Barrito Álvarez por favor bien la presencia del señor Barrito Álvarez acá es porque ha sido designado por sus compañeros de la promoción para hacer entrega en su nombre es decir en nombre de la promoción un hermoso presente recordatorio a su padrino de promoción es decir al doctor José Ávila de Reina entonces adelante por favor con esta entrega con esta fotografía para la posteridad del recuerdo termina la entrega del presente de nuestro padrino de la profesión bien señoras y señores a continuación palabras de el señor doctor José Ávila Herrera padrino de la promoción y representante de la Universidad Nacional Marriol de San Marcos vamos a recibir un fuerte y un buen aplauso muy buenas tardes distinguidos colegas porque así siempre los traté como colegas buenas tardes familiares de los hoy egresados de la maestría de Derecho y Invención en Ciencias Penales en realidad cuando se dan momentos como estos los discursos no tienen que ser tan extensos sino que tienen que ser muy intensos y yo solamente tengo algunas palabras que decirles porque en estos momentos hay que disfrutar con la familia yo veo a los padres a las madres a los hermanos veo a los nietos a los sobrinos y en verdad yo me quiero dirigir en esta oportunidad a ellos para decirles que se deben sentir muy orgullosos de tener a estos colegas y guavos que muy pronto van a ser magísteres en Derecho Penal y que deben sentir en verdad muy orgullosos porque además de ser buenos profesionales yo lo que estaba tratando de descubrir en ellos y lo encontré es que son muy buenas personas son hijos como dicen nuestras abuelas de buena leche bien educados y para estar dos años como lo dijo la última colega que hizo la palabra dos años estudiando sacrificando muchas cosas familiares sociales personales y ahí han estado dos años ese es un indicador de que son muy buenas personas y si son buenas personas me cabe la misma duda que son muy buenos amigos así es que me siento muy orgulloso ha sido inmerecido la designación de ser su padrino pero yo solamente no vayan a pensar que no les voy a dar un regalo el regalo me gusta ser sorpresivo ¿ok? me gusta me gusta mucho las cosas intensas así que algún día en el momento menos esperado en su vida van a tener un presente que eso es el reconocimiento personal a cada uno de ustedes que les voy a hacer llegar no lo voy a hacer el público será muy privado así es que se robarán de esa formalidad como padrino pero quiero terminar esta estas palabras diciéndoles algo diciéndoles algo que a mi en lo personal y algún día ustedes llegarán a mi edad y también lo van a valorar es que cuando una persona se siente que que tienen aprecio por ustedes es que son grandes personas son grandes profesionales cuando alguien siente aprecio por una persona es porque esa persona es grande ya es grande así es que quiero terminar con esta ceremonia diciéndoles cada uno de los pensados de verdad tienen el aprecio de un profesor sencillo humilde y modesto y que siempre los voy a cuidar y que siempre los voy a proteger y de verdad los quiero mucho gracias señoras y señores han sido las palabras del señor doctor José Ávila Herrera nuestro padrino de la promoción y también representante de la Universidad Nacional de San Marcos en esta oportunidad nos vamos acercando ya a la culminación de la programación protocolar de esta ceremonia nos quedan solamente un par de actos ya para finalizar y lo que prosigue con la ocasión es uno de los actos clásicos que se aprecian siempre en ceremonias de innovación me refiero al tradicional lanzamiento de los billetes al año así que vamos a prepararnos para presenciar este acto que va a estar a cargo de Carlos Coral Ferreira señor doctor Ávila Herrera familiares compañeros amigos hoy es un día especial pues ha transcurrido ya dos años desde que iniciamos la maestría en ciencias penales en esta prestigiosa casa de estudios aún recuerdo el día en que el doctor Esmol fue uno de los que nos entrevistó y evaluó y con la perspectiva y el entusiasmo para muchos de los presentes de realizar una primera maestría no se puede negar la existencia de diversas razones por la que uno decide hacer una maestría sea para adquirir mayores conocimientos o porque consideramos que el tener solo el título de abogado ya no es suficiente en este mundo tan competitivo que cada día nos exige mayor capacitación y sobre todo especialidad en alguna rama del derecho sea cual fuera la razón estas son válidas porque finalmente nos motivó e impulsó a dar el primer paso para postular ingresar estudiar y lograr finalmente culminar la maestría y hoy estamos reunidos para celebrar dicho logro que la angustia o el temor de una sustentación de la tesis para obtener el grado no nos perturbe el disfrute de este día pues las cosas se logran paso a paso hoy solo celebramos la culminación exitosa de estos dos años de estudios y estoy seguro que con esfuerzo organización trabajo podemos lograr finalmente el ansiado grado de la jista agradecer en nombre de nuestra promoción a la escuela de postgrado de la universidad nacional mayor de San Marcos que nos ha acogido y dado la oportunidad de realizar esta maestría y tener la condición de ingresados a nuestros profesores que nos han involucrado el espíritu de la investigación y de la crítica agradecer nuevamente a nuestras familias que nos han apoyado en gran medida para culminar esta maestría que siempre están pendientes de nuestras metas de nuestros logros esperando más de nosotros porque saben que podemos lograr mayores cosas gracias por estar ahí a nuestro lado agradecer esta maestría porque además de lo dicho nos ha permitido conocer muchas personas valiosas sea como profesionales colegas amigos particularmente lo primero que me llamó la atención al iniciar la maestría fue la juventud de la mayoría de los integrantes que los vi con muchas ansias de aprender estoy seguro sincera y divino y con algunos años de experiencia ya que tengo que puedo ver en este grupo de egresados a muchos jueces fiscales catedráticos en diversas áreas ya sea del sector público o privado todo desarrollándose con honor y prestigio y para finalizar agradecer a Dios que nos ha dado la vida y la salud suficiente para seguir avanzando en nuestras metas porque sin nada es posible gracias ¡Viva la Universidad Nacional Mayor de San Marcos! ¡Viva! ¡Viva la maestría y ciencias penales! ¡Viva! ¡Viva la promoción! ¡Viva! 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 Llegamos a la culminación de la programación fundamental correspondiente a la ceremonia de maestría de derecho en ciencias penales formación 2014-2015, amantes de la libertad y la fe y demás. A continuación les voy a indicar cuál va a ser el orden para retirarse. La primera persona a retirarse será el padrino de la promoción, quien se dirigirá a los exteriores para el print y su adoro. En segundo lugar pasarán a retirarse los integrantes de la promoción en una fila ordenada para el print y su adoro. En tercer lugar pasarán a retirarse nuestros invitados, pero deberán permanecer todavía alrededor de 5 minutos más aquí en el auditorio mientras el exteriores se realiza el print y su adoro entre los graduandos y el padrino de la promoción. Pasado ese tiempo ya pueden salir también a los exteriores para compartir la recensión. Bien, entonces, damas y caballeros, de esta forma culmina, la ceremonia de graduación de la promoción de maestría en derechos en ciencias penales, avance de la libertad, la fe, telaz. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Damas y caballeros, señores integrantes de la promoción, que acaba de culminar la ceremonia protocolar. Llega el momento de levantar nuestras copas para desearles muchos éxitos. Muchas felicitaciones a nuestros integrantes de la promoción que acaba de culminar exitosamente por su estudio de su maestría. Pero vamos a dejar para que nuestro padrino de la promoción, el doctor José Javier Herrera, sea la persona que conduzca este año. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. En verdad, como ya hemos salido del evento formal, somos un estado laico. Estamos ahora en el espacio libre. Yo sí les voy a decir una palabra para todos. De verdad, una bendición para que su vida personal y profesional, a partir de ahora, y con este nuevo estatus de su vida profesional, sea un éxito. Eso significa que egresar de la maestría es asumir una nueva responsabilidad. Así es que, para ello, necesitamos mucha voluntad, necesitamos mucha fuerza, muchas convicciones en nuestras decisiones. Y espero reencontrarnos, pero ya en un foro académico, para que hagan defensa pública en su tesis. Así es que, salud y felicidades. Disfrútenlo, muy buenas tardes. Disfrútenlo. Permiso. Permiso. Una más. ¿Puedes hacer una foto grupal? ¿Puedes hacer una foto grupal? Señoras y maestristas, ya pueden acercarse con la familia, por favor. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias y en verdad yo les quiero transmitir mi enorme agradecimiento porque en el ciclo que hemos tenido, en verdad yo he percibido y lo he sentido el gran acercamiento profesional que hemos tenido en este curso donde yo he podido ofrecerles una clase, digamos, panorama de lo que es la política criminal y como yo siempre lo he entendido, pues la maestría no son espacios escolásticos, o sea, no es que en la maestría uno vaya a aprender el derecho penal o vaya a aprender el derecho procesal penal, porque eso ustedes lo saben. Yo creo que más bien las maestrías y los doctorados son espacios de profunda reflexión de instituciones, categorías, de leyes y de enfoques. En ese sentido yo acepté gustosamente tener esta reunión académica entre ustedes porque yo quería desarrollar un tema de la la cual yo veo que la última literatura, la última biografía que sale en política criminal, estoy percatándome de que el énfasis que están poniendo recae muchísimo sobre el sistema carcelario y sobre las penas. Yo creo que hoy una de las mayores exigencias desde la política criminal entendida como esa disciplina multidisciplinaria que busca desarrollar herramientas de respuesta frente al problema de la delincuencia y al delito, es que tenemos que explorar la necesidad de construir una investigación y eso creo que ustedes tienen esa obligación cívica académica de construir una propuesta de investigación que explore efectivamente una nueva teoría general de las sanciones. estamos viviendo, a mi parecer, un derecho penal de emergencia, como una manifestación del derecho penal del enemigo que usted nos había explicado, porque se sobrecriminalizan conductas, por ejemplo el feminicidio, es más, se le da potestad al ejecutivo para que pueda crear nuevos tipos penales como sicariato, sino que si no me equivoco, entonces es necesario también generar restricciones para el legislador, para que existan ciertos parámetros para que se pueda crear una conducta penal si realmente lo justifica o no. Esa es mi opinión. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y acá lo que pasa, doctora, es que yo creo que estamos entrando en un espacio de, yo le llamo de olvido de algunos de los grandes principios del derecho penal constitucional. Hay diversas sentencias del Tribunal Constitucional que ha dicho que los límites constitucionales que están previstos en la Constitución no solamente son para los jueces, son también para el legislador. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos principios constitucionales? El principio de legalidad, proporcionalidad, la integración social, el principio de humanidad, ¿verdad? El principio de seguridad. Pero lo que estamos viendo es que, lamentablemente, al abdicar el poder legislativo de ser el gran generador de las leyes, se le está dando las facultades delegadas al ejecutivo, y el ejecutivo, evidentemente, es mucho más simbólico, ¿verdad?, en el uso del derecho penal. Entonces, aquí yo creo que quien tiene que sincerar un poco el tema es el Tribunal Constitucional. En una investigación de pregrado, analizando cómo se gesta una ley, partimos desde una iniciativa legislativa, la cual viene orientada por un manual de técnica legislativa que tiene el Congreso. Así es. Nótese que este manual, la investigación que realicé, no tiene mayor detalle respecto a estos controles específicos que podría tener, ¿no?, para orientar al legislador en la gesta de una ley. Nótese también que en las comisiones evaluadoras que se da ya para cuando la iniciativa legislativa sea gestada, tampoco tienen parámetros orientadores de esa labor. Sin duda, los principios generales del derecho penal están reconocidos dentro del título preliminar dentro de nuestra Constitución. E incluso yo interpretaba el artículo 45 de la Constitución que ya le ponía un límite a la ley. Bueno, en cuanto él solo puede actuar en cuanto la Constitución se lo permite. Entonces, nótese que eso hace referencia a los principios que se estatuinen para un Estado de derecho. Entonces, en ese entendido, yo concluí en esa investigación que, definitivamente, el legislador no tiene un norte. Un norte adecuado que lo pueda orientar. Tampoco un filtro adecuado que su iniciativa legislativa la pueda frenar. Entonces, recordando ahora la lectura que usted nos dejó dentro del curso, se decía en una de ellas que cada decisión del legislador es una decisión de política criminal. Si no hay una reforma política, si los partidos políticos no se comprometen en su ideario decir que este Consejo Nacional de Política Criminal le vamos a dar fuerza, lo vamos a legitimar, lo vamos a dar autoridad para que ningún proyecto de ley pase al pleno, si es que no cuenta, con un informe que sustente la evidencia empírica. Eso tiene que estar en el ideario político para que cuando ese partido político entre al Congreso respete lo que está en su ideario político. Se quiere una política criminal que respete el principio de proporcionalidad. Se requiere una política criminal que se sujeta al principio de legalidad. Se requiere una política criminal que apunte hacia la reinserción de los privados de libertad. Y que se quiere una política criminal que sea compatible con los niveles y los estándares de seguridad. Ese es el modelo de política criminal que quiere el constituyente. Solo que hay que saberla leer la constitución porque ahí hay una voluntad de política criminal. Pero lamentablemente la cultura constitucional todavía no pega. Y ahí la llevo a otro escenario, doctora, que es el escenario de la filosofía del derecho. El otro gran problema que tenemos, doctora, es la cultura jurídica. Entonces, claro, ese es un tema de responsabilidad también de las universidades. Porque en la medida que no generemos abogados que tengamos otra concepción del derecho, esa concepción que está muy de moda, que es el neoconstitucionalismo, ¿verdad? Para entender que esos principios constitucionales no son ideales, son límites. Entonces, ahí tienes otro gran problema que es la cultura jurídica. Y eso, de eso no se habla. De eso no se habla. Y ahí hay que reforzar mucho el constitucionalismo que lo habla. Es como que en este caso no existe tampoco una ideología única porque esa ideología dentro del parlamento, respecto a la forma de cómo legislar, que eso ya va mucho más allá del derecho penal, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, es cuando se quieren ejecutar estas leyes, ¿no? Esa ley. Si tenemos penas mayores y se quiere ejecutar o los congresistas plantean penas mayores, pues lo plantean simplemente por el solo hecho de sus réditos políticos del momento y no, pues, en este caso, consultando, incluso creando leyes sin consultar al colegio de abogados, ¿no? Es como se crea la ley universitaria sin consultar a la Asociación de Universidades de Perú, sin consultar a todos los rectores, sin que intervenga el Ministerio de Educación. Entonces, no es hacer una política criminal dentro del mismo parlamento. Existe, como usted dice, este órgano técnico que está dentro del Ministerio de Justicia para dar esas directivas a nivel nacional, pero lo que falta en sí es repercusión, ¿no? Entonces, ahí creo que esta política criminal que tenemos, tan dura, tan retributiva, tan inorgánica, tan desproporcionada, parte, yo tengo esa hipótesis, parte es por la falta de un periodismo especializado dentro de las ciencias de los medios de comunicación en el Perú. Googleé, pongan ustedes periodismo jurídico y van a ver cómo en España y en varios países han trabajado muchísimo la capacitación y la especialización de los periodistas en temas jurídicos para que vean cómo enfocan la noticia adecuadamente para generar una adecuada corriente de opinión pública. Claro, cogen los dos casos y miran todos los periódicos que han dado cobertura al caso. Y van a darse cuenta cómo genera una corriente de opinión. Y jurídicamente ustedes hacen un análisis de cómo los periodistas se enfocan en la noticia y van a ver que está absolutamente alejado de la realidad. Y ahí ustedes pueden hacer unas recopilaciones extraordinarias. Amigos, de esa trípode de ciencias de la que hablaba el profesor Jézek, el derecho penal, el derecho procesal penal y el derecho de ejecución penal, el derecho de ejecución penal ha comenzado a cobrar pregencia. Cómo fortalecer el derecho de ejecución penal y ahí es donde nace la necesidad de hacer una nueva teoría general de las sanciones penales. Ahí hay la necesidad de trabajar el control judicial de la ejecución de la pena. Ahí se puede trabajar mucho el tema de las concesiones de los penales. O sea, yo les puedo demostrar con muchísimos artículos cómo la política criminal está comenzando a concentrarse en el derecho de ejecución penal. El derecho penal ya ha desarrollado bastantes categorías, tiene bastantes faros de la jurisdicción constitucional que le han dicho al derecho penal, cuidado con los límites. El derecho de procesal penal, estamos en una etapa todavía de impulso de la reforma, creo que es un buen modelo, tiene sus pequeñas imperfecciones que se pueden corregir en el camino, pero donde no se ha trabajado absolutamente nada, es en penología, ejecución penal, ¿verdad? Y de verdad que es de valientes hacer una tesis sobre teoría general de las sanciones penales. Es que en la medida de que no haya una reforma política, esto de lo demás no va a cambiar. No va a cambiar. Porque finalmente les voy a traer una cuestión de filosofía política y de filosofía del derecho. Las relaciones tan tensas entre el derecho y la política. Finalmente, señores, ¿quién genera el derecho? Es la política. Y si a la política no la tenemos ordenada, nunca vamos a tener un buen derecho. Entonces, salgan del derecho penal, salgan de la dogmática, salgan de la casa de la dogmática, y tienen que comenzar a entrar a otros terrenos. Tienen que entrar un poco a revisar más temas de teoría general. Y muchas gracias a nuestro profesor. En verdad ha sido una alegría muy grande para todos compartir este momento y saber que siempre vamos a encontrar con usted para futuras investigaciones. Y nuestra casa de estudios siempre va a estar abierta. Un líder, un chico, que usted es como el profesor, o el profesor, no solo que tenemos la calidad de San Marquino. Y eso significa aportar algo más para la necesidad. Yo le gratifico mi compromiso y además quiero decirles que la verdad los quiero mucho y los tengo un menor de dos. Me voy con el mejor concepto, porque la verdad son unas excelentes personas. Son excelentes personas, son excelentes abogados. No me queda la menor duda. Así que una felicidad para todos. Que tenga un excelente año. Bueno, en la celebración, después del vino, ya acá hay un grupo de chicos. Gracias por eso. Los chicos, los colegas, los chicos. Vamos a preparar ahí, bolera, por favor. Vamos a preparar ahí. Vamos a ir.